La regidora por el Partido del Trabajo en el Ayuntamiento Capitalino, María Predegunda Alegría Sánchez, dio a conocer que existe por parte de la actual administración la intención de dar en concesionamiento a una empresa privada hasta por 25 años el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Tenemos derecho a este uso los mexicanos por nacimiento o por naturalización y que las la sociedad mexicana tiene derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios accesiones o para obtener concesiones de exploración de minas o aguas. En este sentido la regidora Petita recordó que de acuerdo al artículo 27 constitucional el manejo de las riquezas naturales como el agua pues es una concesión que le corresponde únicamente al Estado y que no puede ser entregada a particulares. ¡Gracias!